¡Hola! Hoy venimos a hacer un nuevo tutorial que es decorar un pote de cristal de estos que tenemos por casa, este es salsa de tomate, puede ser mermelada, el tema es aprovechar un poco lo que tenemos. Lo voy a decorar con pintauñas, entonces para eso necesitaremos pintauñas, yo he cogido dos colores, podéis coger todos los que queráis, el pote de cristal que ya os he dicho, si tenéis alguna taladradora de formas, lápiz y tijeras y, ¡ah! Lo más importante, etiquetas adhesivas. Yo lo voy a utilizar para poner pan rallado, entonces le voy a poner aquí las letras pan y luego ya le haré unas figuras. Lo escribo un poco separado para poderlo luego enganchar bien y luego corto. Bueno, ya he cortado las palabras y ahora estoy pegando. Sobre todo, muy importante pegarlo todo mucho, 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 porque si no luego el pintauñas se nos pasará por cualquier trozo que nos quede sin pegar. ¿Veis? Con la perforadora, que esta, bueno, es que es mi preferida, ya veréis que en más vídeos uso siempre esta. Voy haciendo las flores y también voy cortándolas. Me voy pegando. Esta, por ejemplo, hay que fijarse bien en pegarlo todo, porque si no, no nos quedará la forma cuando cuando lo quitemos. Y en la tapa, pues también le voy a poner una. Así sé que esto pertenece, que esta tapa pertenece a este pote. Una vez pegado, empezamos con la parte de pintauñas. Este gris, plateado, luego veréis que queda como si fuera grabado al ácido. O sea, es un poco trampa, que es un poco trampa, porque lógicamente nosotros de al ácido no lo estamos haciendo. Esto, cualquier pintauñas que tengáis por casa, os puede servir para hacerlo muy fácil, esta manualidad. Y os puedo asegurar que queda preciosa. Bueno, con el verde, voy pegando las flores. Bueno, ya le he dado las dos manos de pintauñas, lo he dejado secar bien. Y ahora, pues es cuestión de ir despegando. Si vamos con cuidado, lo vamos despegando todo. Bueno, aquí ya tenemos el pote terminado. Ya está le he puesto el pan rallado, como veis. Yo ya tengo casi toda la colección. Tengo de harina, tengo de macarrones. Lo podéis, bueno, esto ya sabéis, la imaginación. Lo que os apetezca podéis hacer. La de la tapa también os la enseño. Quizás no se ve tanto. Pero bueno, ya sabéis. Si queréis hacer vosotros alguno, y suscribiros a nuestro canal. ¡Gracias! Adiós. Gracias por ver el video.